Me preguntaba cómo sería besarte, cómo sería llamarte, cómo sería llevarte de la mano A nuestro barrio, y me preguntaba si jugarías al fútbol como él, si te parecerías a mí Y si ella te cedería a su dulzura también, ahora lo sé, solo pregunto el porqué Como en apenas segundos cuando te di la cara, te comencé a querer Y solo tú, haces que llore riendo, haces que ría llorando y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir La caja de mis recuerdos, los que yo apenas recuerdo, si tú no estás en ellos, solo tú Y después de un tiempo, ya pronunciabas mi nombre, yo todo se lo contaba, para mí era importante Y también, me encanta dormir contigo, y que a mitad de la noche, si a las tres o las cinco Busques siempre mi cobijo, porque solo tú, haces que llore riendo, haces que ría llorando Y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir La caja de mis recuerdos, los que yo apenas recuerdo, si tú no estás en ellos, solo tú Y como ya sabes, Abba te escribió una canción, pero ninguno de ellos, te quería como yo Porque solo tú, porque solo tú, haces que llore riendo, haces que ría llorando y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir La caja de mis recuerdos, los que yo apenas recuerdo, si tú no estás en ellos, solo tú Y como ya sabes, abba te escribió una canción, solo tú Muchas felicidades Isabel, que ya cumple 16 años y ya eres un año más vieja, que le vamos a hacer Felicidades Isa, que cumplas muchos más y que te lo pases bien Aunque no te conozco Felicidades Isabel, que cumplas muchos más, que te quiero mucho Muchas felicidades Isabel, disfruta de los 16, un beso Felicidades Isa Esta canción, que es vuestra canción, el arco del triunfo Y que muchas felicidades, disfruta de los 16, que es la mejor edad y que lo pases muy bien Pues eso, que felicidades, que te quiero mucho y que espero que te haya gustado esas cosas y ya está